Voy a presentaros a una artista que siendo aún novel, es ya una gran triunfadora. Ella ha estado y ha representado a España y a Andalucía concretamente de la manera mejor que se podía hacer en Eurovisión. Yo supongo que ya con estos pequeños datos que os acabo de dar, todos sabréis que estoy hablando naturalmente de Anabel Conde. Bienvenida Anabel. Nos faltó así de poquito para ganar, ¿verdad mi hermana? No nos faltó nada, una mejilla y lo hubiéramos logrado, pero bueno, un segundo puesto yo creo que es muy digno. Pues tuviste de verdad magnífica, no sé, por lo menos a mí me encantaste. Gracias, bueno, además yo iba con una meta que era hacerlo lo mejor que yo pudiera, cantar lo mejor que yo sé y yo creo que lo hice. Sí que lo hiciste, sí. Todos nuestros amigos, todo el equipo y muy especialmente yo por supuesto, lo que sí estamos es deseando de deleitarnos con esa hermosísima voz que Dios te ha dado. Ven, ven, vuelve conmigo, ven, ven, que necesito tu amor. Ven, 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 vuelve conmigo, dale a este invierno calor. Ven, 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 vuelve conmigo, ven, 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 ya te he pedido perdón. Ven, 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 yo no te olvido.